sean sean bienvenidos a las historias de lilith hola a todos sean bienvenidos hoy les traigo otro cuento más de charles perrold este cuento me atrevo a decir que es un auténtico cuento de terror muy similar podría decir a capelucita roja no porque bueno tiene ese condimento de violencia pero bueno no quiero adelantarme sinceramente este ha sido mi cuento favorito pero bueno a mí me encantan las historias de terror tal vez sea por eso verdad espero que les guste a ustedes también comencemos barba azul érase una vez un hombre que tenía hermosas casas en la ciudad y en el campo vajilla de oro y plata muebles tapizados de brocado y carrozas completamente doradas pero por desgracia aquel hombre tenía la barba azul aquello le hacía tan feo y tan terrible que no había mujer ni joven que no huyera de él una de sus vecinas dama de calidad tenía dos hijas sumamente hermosas él le pidió una en matrimonio y dejó a su elección que le diera la que quisiera ninguna de las dos quería y se lo pasaban la una a la otra pues no se sentían capaces de tomar un hombre que tuviera la barba azul lo que tampoco les gustaba era que se había casado ya con varias mujeres y no se sabía que había sido de ellas barba azul para irse conociendo las llevó con su madre con tres o cuatro de sus mejores amigas y con algunos jóvenes del vecindario a una de sus casas de campo donde se quedaron ocho días enteros todos fueron paseos partidas de casa y de pesca bailes y festines meriendas nadie dormía y se pasaban toda la noche gastándose bromas unos a otros en fin todo resultó tan bien que a la menor empezó a parecerle que el dueño de la casa ya no tenía la barba tan azul y que era un hombre muy cortés y bien criado de vuelta a la ciudad se concluyó la boda al cabo de un mes barba azul dijo a su mujer que se veía obligado a emprender un viaje a provincias por lo menos de seis semanas por un asunto de mucha importancia que le rogaba se divirtiera mucho durante su ausencia que invitar a sus amigas que las llevara al campo si quería y que no dejase de comer bien estas son le dijo las llaves de los dos grandes guardamuebles estas las de la vajilla de oro y plata que no se saca a diario estas las de mis cajas fuertes donde están el oro y la plata esta la de los estuches donde están las pedrerías y esta la llave maestra de todos los apartamentos en cuanto a esta llavecita es la del gabinete del fondo de la gran galería del piso de abajo abrid todo y andad por donde queráis pero os prohíbo entrar en ese pequeño gabinete y os lo prohíbo de tal suerte que si llegáis a abrirlo no habrá nada que no podáis esperar de mi cólera ella prometió observar estrictamente cuánto se le acababa de ordenar y él después de besarla sube a su carroza y sale de viaje las vecinas y las amigas no esperaron que fuesen a buscarlas para ir a casa de la recién casada de tan impacientes como estaban por ver todas las riquezas de su casa pues no se habían atrevido a ir cuando estaba el marido porque su barba azul les daba miedo y ahí las tenemos recorriendo enseguida las habitaciones los gabinetes los guardarropas todos a cual más bellos y ricos después subieron a los guardamuebles donde no dejaban de admirar el número y la belleza de los tapicerías de las camas de los sofás de los bargueños de los veladores de las mesas y de los espejos donde se veía uno de cuerpo entero y cuyos marcos unos de cristal otros de plata y otros de plata sobre dorada eran los más hermosos y magníficos que se pudo ver jamás no paraban de exagerar y envidiar la suerte de su amiga que sin embargo no se divertía a la vista de todas aquellas riquezas debido a la impaciencia que sentía por ir a abrir el gabinete del piso de abajo se vio tan dominada por su curiosidad que sin considerar que era una falta de educación dejarlas bajó por una escalerita oculta y con tal precipitación que pensó romperse la cabeza dos o tres veces al llegar a la puerta del gabinete se detuvo un rato pensando en la prohibición que su marido le había hecho y considerando que podría sucederle alguna desgracia por ser desobediente pero la tentación era tan fuerte que no pudo resistirla cogió la llavecita y abrió temblando la puerta del gabinete al principio no vio nada porque las ventanas estaban cerradas después de algunos momentos empezó a ver que el suelo estaba completamente cubierto de sangre coagulada y que en la sangre se reflejaban los cuerpos de varias mujeres muertas y sujetas a lo largo de las paredes eran todas las mujeres con las que barba azul se había casado y que había desgollado una tras otra pensó morirse de miedo y la llave del gabinete que acababa de sacar de la cerradura se le cayó de la mano después de haberse recobrado un poco recogió la llave volvió a cerrar la puerta y subió a su habitación para reponerse un poco pero no lo conseguía de tan agitada como estaba habiendo notado que la llave estaba manchada de sangre la secó dos o tres veces pero la sangre no se iba por más que la lavaba incluso la frotaba con arena y asperón siempre quedaba sangre pues la llave estaba encantada y no había manera de limpiarla del todo cuando se quitaba la sangre de un sitio aparecía en otro barba azul volvió aquella misma noche de su viaje y dijo que había recibido cartas en camino que le anunciaban que el asunto por el cual se había ido acababa de solucionarse a favor suyo su mujer hizo todo lo que pudo por demostrarle que estaba encantada de su rápida vuelta al día siguiente él le pidió las llaves y ella se las dio pero con una mano tan temblorosa que él adivinó sin esfuerzo lo que había pasado cómo es que le dijo la llave del gabinete no está con las demás se me habrá quedado arriba en la mesa dijo no dejéis de dármela enseguida dijo barba azul después de aplazarlo varias veces no hubo más remedio que traer la llave barba azul habiéndola mirado dijo a su mujer porque tiene sangre esta llave no lo sé respondió la pobre mujer más pálida que la muerte no lo sabéis prosiguió barba azul pues yo sí que lo sé habéis querido entrar en el gabinete pues bien señora entraréis en él e iréis a ocupar vuestro sitio al lado de las damas que habéis visto ella se arrojó a los pies de su marido llorando y pidiéndole perdón con todas las muestras de un verdadero arrepentimiento por no haber sido obediente hermosa y afligida como estaba hubiera enternecido a una roca pero barba azul tenía el corazón más duro que una roca señora habéis de morir le dijo y ahora mismo ya que he de morir le respondió mirándole con los ojos bañados en lágrimas dadme un poco de tiempo para encomendarme adiós os doy medio cuarto de hora prosiguió barba azul pero ni un momento más cuando se quedó sola llamó a su hermana y le dijo ana hermana mía pues así se llamaba por favor sube a lo más alto de la torre para ver si viene mis hermanos me prometieron que vendrían a verme hoy y si los ves hazle señas para que se den prisa su hermana ana subió a lo alto de la torre y la pobre afligida le gritaba de vez en cuando ana hermana ana no ves venir a nadie y su hermana ana le respondía no veo más que el sol que polvorea y la hierba que verdea entre tanto barba azul que llevaba un gran cuchillo en la mano gritaba con todas sus fuerzas su mujer baja enseguida o subo yo a por ti un momento por favor le respondía a su mujer y enseguida gritaba bajito ana hermana ana no ves venir a nadie y su hermana ana respondía no veo más que el sol que polvorea y la hierba que verdea vamos baja enseguida gritaba barba azul o subo yo a por ti voy respondía a su mujer y luego gritaba ana hermana ana no ves venir a nadie veo respondió su hermana una gran polvareda que se dirige hacia acá son mis hermanos hay no hermana es un rebaño de ovejas quieres bajar de una vez gritaba barba azul un momento respondía a su mujer y luego gritaba ana hermana ana no ves venir a nadie veo respondió dos caballos que se dirigen hacia acá pero todavía están muy lejos bendito sea dios exclamó un momento después son mis hermanos estoy haciéndoles todas las señas que puedo para que se den prisa barba azul se puso a gritar tan fuerte que toda la casa tembló la pobre mujer bajó y fue a arrojarse a sus pies llorosa y desmelenada es inútil dijo barba azul tienes que morir luego cogiéndola con una mano por los cabellos y levantando el gran cuchillo en el aire con la otra iba a cortarle la cabeza la pobre mujer volviéndose hacia él y mirándolo con sus ojos moribundos le rogó que le concediera un momentito para recogerse no no dijo encomiéndate bien a dios y levantando el brazo en aquel momento llamaron tan fuerte a la puerta que barba azul se detuvo de repente abrieron y enseguida vieron entrar a dos caballeros que espada en mano se lanzaron directamente hacia barba azul él reconoció a los hermanos de su mujer el uno dragón y el otro mosquetero así que huyó enseguida para salvarse pero los dos hermanos lo persiguieron tan cerca que los cogieron antes de que pudiera alcanzar la escalinata le traspasaron el cuerpo con su espada y lo dejaron muerto la pobre mujer estaba casi tan muerta como su marido y no tenía fuerzas para levantarse y abrazar a sus hermanos sucedió que barba azul no tenía herederos y así su mujer quedó dueña de todos sus bienes empleó una parte en casar a su hermana ana con un joven gentil hombre que él amaba desde hacía mucho tiempo empleó la otra parte en comprar cargos de capitán para sus dos hermanos y el resto en casarse ella también con un hombre muy cortés y bien criado que le hizo olvidar los malos ratos que había pasado con barba azul moraleja es la curiosidad una manía que pese a su atractivo y apetencia cuesta muchos disgustos con frecuencia y de ello hay mil ejemplos cada día es pese a las mujeres un placer ligero y harto avaro que en probándolo ya deja de ser y siempre cuesta demasiado caro otra moraleja por poco hombre sensato que uno sea y del mundo conozca un poco el paño es muy lógico que enseguida vea que esta historia sólo es cuento de antaño ya no queda un esposo tan terrible ni tampoco que pida lo imposible por celoso que sea y esquinado cerca de su mujer y la delgado y como quiera el color de su barba yo proclamo que apenas hay manera de ver quién de los dos es allí el amo y así finaliza barba azul barba azul es un cuento de hadas europeo fue bueno recopilado y adaptado por charles perroles en 1695 y publicado en 1697 como parte de este libro que estamos leyendo que se llama cuentos de antaño bueno más tarde alrededor de 1950 en la década de 50 en su popularidad decayó porque bueno se lo consideró inapropiado para los niños pero a pesar de eso el personaje de barba azul siguió y sigue apareciendo en diversos ámbitos culturales y otras historias no yo de hecho tengo un policial por acá que trata justamente de la vuelta de este místico místico perdón barba azul a mí personalmente me apasionó esta historia creo que como no esperaba por ejemplo que se encontraran estas mujeres asesinadas en el cuarto igual que el personaje sentí lo mismo que el personaje una sorpresa y una especie de horror y bueno y todo no sentí todo lo que debía sentir digamos pero porque no creo que no estaba esperando eso no así que eso contribuyó muchísimo a que el cuento me fascinara me gustó muchísimo todo creo que sentir el real miedo que sintió el personaje así que excelente muy bien escrito muy bien contado me gustó mucho me gustaría saber su opinión ustedes les gusta este tipo de historias o prefieren otras un poco más tranquilas prefieren más el humor porque esto es un cuento de hadas es decir tiene una moraleja hay una llave mágica es decir que hay magia hay cosas o sea no posibles no es todo muy no es real no así que es un poco yo lo lo comparo con caperucita roja no lo que pasa que caperucita roja no cuenta la violencia que sucede cuando se come a la abuela o cuando se come el lobo a la niña eso no lo dice y bueno queda a nuestra imaginación pero si lo podemos a pensar también es terrible tal vez ver un lobo comiéndose una persona no así que bueno yo lo comparo un poco con ese tipo de historias en las cuales la moraleja viene de un castigo terrible si en este caso si vos desobedeces mirá lo que te puede pasar en este caso la muerte igual que con caperucita por desconfiar por perdón por ser confiada por charlar con extraños bueno también la muerte fue lo que le esperó ese es un castigo final terrible no bueno muchas gracias amigos por haberme acompañado no los quiero ocupar más los invito a suscribirse a dejar likes a comentar siempre y que me acompañen mañana porque tenemos otro cuento fantástico gracias nos vemos gracias gracias gracias